Hermano Iliri Irpiri del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora, hermano Andrónico Rodríguez Ledesma, presidente de la Cámara de Senadores, hermano Guaitari, presidente de la Cámara de Diputados, hermanos asambleístas, senadores y senadoras, diputados y diputadas, representantes de parlamentarios supraestatales, pacto de unidad y central obrera boliviana, hermanos del cuerpo diplomático, embajadores y embajadoras, representantes ante organismos internacionales, hermanos autoridades judiciales, autoridades nacionales del Tribunal Supremo Electoral, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Consaloría General del Estado, nuestras Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, gobernadores y alcaldes, nuestras organizaciones sociales de los nueve departamentos, representantes de la Iglesia Boliviana, nuestras autoridades de las universidades estatales y privadas, viceministros, viceministras, directores y directoras de nuestras empresas estratégicas estatales, representantes de los empresarios privados, hermanos a todos los bolivianos y bolivianos que nos acompañan a través de los medios de comunicación y las redes sociales, hermanos y hermanas de prensa oral y escrita, hermanos bolivianos que viven en el exterior, hermanos y hermanas, tras asumir hace tres años la gestión gubernamental del Estado plurinacional de Bolivia, el 8 de noviembre de 2020, el deber constitucionalmente protegido de nuestro gobierno es defender y profundizar las conquistas de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales y del pueblo bolivianos de los últimos 16 años, reparar la unidad promoviendo conductas con conciencia de no vulneración de complementariedad y subsanar el impacto de conductas destructivas de confrontación y división. La doctrina del vivir bien de los pueblos originarios siendo el principio de la Constitución Política del Estado del 2009 y del Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia 2021-2025, paulatinamente rinden frutos para las grandes mayorías de los bolivianos y tiene valor de uso para la vida cotidiana a partir de la seducción de las asimetrías sociales, aceleración de la inclusión social, mejora del salario mínimo vital y expansión de las comunicaciones y transporte. No es un logro menor la estabilidad relativa de costos y precios de servicios públicos, electricidad, agua y gas, que desmarca a nuestro país de la inestabilidad que sufren los países de la región y del mundo. En un contexto de la crisis transversal que vive la humanidad y la madre tierra, Bolivia sufre adicionalmente la pulsión de los grupos de intereses auspiciados por el norte global multipolar que pretenden que pretenden quebrar la democracia, desmontar la matriz de la economía plural, generar crisis, inflación, violencia y asalto a nuestros recursos. Felizmente, la conquista de los últimos 16 años forman parte del patrimonio de las grandes mayorías, pertenecen al consciente colectivo del pueblo boliviano y serán defendidas ante toda amenaza. A partir del 2009, con el propósito de dignificar la convivencia entre los bolivianos, la constitución política del Estado, con un amplio marco normativo, han frenado la impunidad de las malas prácticas de violencia, racismo y discriminación. Y junto a la inclusión social, nunca antes vivida en nuestro país, si están sanando las heridas profundas de nuestra identidad nacional. Conscientes o no, junto a la madre tierra, vivimos el tiempo del décimo Pachacuti, del retorno al equilibrio. Cada quien, cada quien presionado de manera distinta, va repensando la vida y va reparando daños propiciados al equilibrio, armonía y unidad de vida. Muchos están cansados y dolidos, pero quienes comprendemos que este tiempo enseña, obliga y obliga a aprender, no vulnerar la complementariedad y la unidad de vida, debemos unirnos y trabajar juntos. En el camino del retorno al equilibrio, verdaderos problemas están siendo reproducidos por líderes adiestrados en vulnerar la fuerza de complementariedad, unidad y armonía. Líderes convencidos que el autoritarismo puede más que el consenso y la democracia. Líderes convencidos que el monopolio al liderazgo es parte del proceso de cambio. Líderes que quieren exterminar la sabiduría originaria. Líderes que promueven el etnocentrismo o el etnofascismo. Líderes sin conciencia de rotación del movimiento, dejándose atrapar por el ambiente estancado donde todo se descompone. Líderes convencidos del monopolio a la verdad, que someten la libertad de pensamiento y expresión al culto del pensamiento único. Líderes que basen con la ética y la moral. Estas son las piedras o baseras en el camino del retorno al equilibrio. Si no hay pachacuti individual, no habrá pachacuti colectivo o comunitario. Nadie vendrá, nadie vendrá a entregarnos la libertad. La libertad no se consigue elevando quejas o victimizándose. La libertad se la conquista, se construye pensando por sí solos, con pensamiento propio, desmontando dogmas y falsedades en un escenario de una masiva manipulación mediática. Donde todos piensan igual, nadie piensa. Y razonamiento lógico es desplazado por el pensamiento único y el culto al líder. Seguridad individual está reducida al miedo, al castigo, a la servidumbre voluntaria. El análisis crítico de la realidad está reemplazado por el falso discurso, las contradicciones, la hipocresía y el espectáculo. La constitución política del Estado del 2009 es la luz que ilumina el camino desde en torno a la vida en equilibrio y en su artículo 8 señala un estilo de vida según cinco principios éticos morales de una sociedad plural. Principio de Suma Camaña, vivir bien. De Ñandereco, vida armoniosa o nuestra forma de ser. De Teco Cavi, vida buena. De Ibe Maraí, tierra sin mal. Y de Capac Ñan, camino o vida noble. Anunciando el retorno del vivir bien, de vivir en armonía, de vivir sin la hegemonía del mal, de vivir el camino del justiciero o la justiciera. Quienes restituyen la complementariedad vulnerada y reparan los equilibrios dañados. Los avances desde la retrospectiva de los últimos 16 años indican que no es una tarea fácil reparar el flujo de complementariedad al interior de sí mismo, de las familias, en las escuelas, en las instituciones públicas y privadas, en las comunidades, en las regiones, en las organizaciones sociales, sindicales y gremiales. Es una responsabilidad constitucional formar valores, Capac, persona que vive bien, con la conciencia de Iyambaé, persona que no tiene dueño. Principalmente en las juventudes de las generaciones entrantes para coadyuvar en el retorno de equilibrio, unidad y armonía. ¿Por qué es tan difícil restituir el flujo natural de complementariedad entre lo distinto? ¿Por qué hemos olvidado que dejar de vulnerar la complementariedad natural en nosotros y fuera de nosotros es la condición suficiente para restituirla y conectar con el poder que tiene la vida? Este es el tiempo de recordar lo que hemos olvidado. Los psicólogos aseguran que lo que se olvida se puede recordar. Y los educadores dicen que lo que se aprende se puede enseñar. Recordemos que la energía de la madre tierra en acción siempre se presenta en la dualidad, tanto en los seres humanos que en todas las manifestaciones de vida. Recordemos que las fuerzas duales se complementan y sin perder su identidad se fusionan con la energía solar para seguir su ciclo vital. Recordemos que una vez dañado el flujo de complementariedad, solo queda identificarse con uno de los lados de la dualidad y vivir la vida desde el lado subjetivo y real de la conveniencia. Recordemos que vulnerando la complementariedad en dualidad, la humanidad ha perdido el contacto con la vida real y con el poder que tiene la vida. Recordemos que los pueblos originarios somos observadores agudos del carácter dual de la fuerza de vida que llamamos pacha, que oscila entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, activando la energía de todos y del todo, activando la energía comunal. Recordemos que el Estado colonial en todas las áreas de acción durante siglos ha vulnerado la complementariedad entre lo diverso. En áreas como derecho y justicia, economía, salud, medio ambiente y las medidas de sabotaje practicadas en la complementariedad entre lo diverso han producido confrontación, divisiones, exclusiones, daños irreparables y pobreza. Recordemos que este es el tiempo de desterrar las mentiras sobre la superioridad de la cultura de la muerte, tomar posiciones por lado de la unidad y la cultura de la vida o por lado de la división y la cultura de la muerte. Es tiempo de asumir que todo daño propiciado al flujo de complementariedad tiene que ser reparado y compensado. Es tiempo de crear nuevos modelos de producción del saber basados en la complementariedad entre los mayores y los jóvenes. Los mayores son la fuente de sabiduría y del equilibrio. Los jóvenes son rebeldes, son radicales, son laramas y son el motor del cambio. En complementariedad se rebelan contra el Estado colonial, contra el capitalismo, el imperialismo y aportan cambios para vivir bien. Es tiempo de comprender que todo lo que divide enseña el camino de retorno a la unidad. Es una prioridad nacional sanar la complementariedad, chachahuarmi, porque separación de daños entre mujer y hombre basada en confrontación no rinde resultados esperados. Según el principio de complementariedad, las mujeres son el reflejo de la fuerza creadora de este mundo, llenas de equilibrio y respeto. Son el corazón cálido de nuestra madre tierra. Sin ellas ninguna creación y ninguna experiencia es posible. Ellas transforman el miedo en seguridad, división en la unión, la muerte en la vida. El honor de un pueblo radica en la forma en la que se trata a las mujeres. Ningún pueblo será exterminado mientras sus mujeres son fuertes y respetadas. Con estas reflexiones y palabras doy por inaugurado la legislatura 2023-2024 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¡Jayaya, pueblo boliviano! ¡Jayaya, los pueblos del mundo! ¡Ucamapana! ¡Jayaya, los hermanos presidentes de la Asamblea! Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia Vicepresidencia del Estado Plurinacional 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 del